El próximo espacio es una presentación de Cortinas de Enrollar Malvín. Avícola del Coyote cuida su cadena de producción. Gallinas reproductoras, huevos fértiles, incubación, molino de raciones con granos seleccionados, gente especializada en las granjas de cría y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso, podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país. El Coyote fresco y natural. Smile odontología. Especialistas de ortodoncia, endodoncia, implantes y estética facial. Comunicate con nosotros a través del teléfono que figura en pantallas y también con nuestras redes sociales. Nuestro local está ubicado en la avenida Rivera 2414, esquina Boulevard Artigas. Si querés cambiar tu auto, sabés a dónde tenés que ir. Cualquiera de las dos casas de Automax en avenida Giannatasio te están esperando con una gama muy importante de vehículos que reúnen las condiciones del que vos querés. La mejor tasación por el tuyo usado y podés financiarlo hasta en 37 cuotas, financiación de la casa. Pero lo más importante es que tiene garantía mecánica porque de Automax... Te vas en coche. Blanco y Espino, el Maldonado, señor director. Acá, Estero Bellaco y otras más. ¡Ja, ja! Arriba. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 4224-3269 o en www.blancoyespinoaberturas.uy En Maldonado, Aparicio, Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Amigos, hay noticias que nos tocan también y lo tenemos que decir. Sabíamos que no estaba pasando por una situación pero todos aquellos que aún en la enfermedad deseamos su pronto restablecimiento. Un gran amigo, un hombre solidario mil por mil como es Nelson Burgos, acaba de perder a su papá. Y para él, para toda su familia, para ese gran muchacho que es Nelson, para sus hijas que evidentemente son las nietas de quien lamentablemente ya no está. Y su velatorio será en la empresa de Sallago, en Moro, en la calle Ariel es, creo que es en la calle Ariel entre las 13 y las 16 horas. Para vos, Nelsito querido, el abrazo afectuoso y cariñoso de todos aquellos que te conocemos y que te queremos mucho. Muy bien. Estamos con confitería La Estrella, General Flores y Lorenzo Fernández. Dije, no, 2, 204 y 660 y 61. Tito, cuando vino la imagen, te quedaste ahí, ibas a agarrarle el sándwich o no ibas a agarrarle. Mirá cómo está en caída ese. Sí, está bien. ¿Eh? Sí. El cotelete. Iba, justo, Tito, dijiste, aire. Había intención, ¿no? Esa mierda. Y fuimos ahí. Se te terminó. Fuimos al bar. Claro. Te está pidiendo. Bueno, hay sisma. Está cerca del sisma. Está buena esa preguntable. Ah, ya se las dejo a los muchachos, pero yo simplemente les voy a decir quiénes eran. Ah, sí, dale. Ah, es cierto. Quiénes eran los asesores de los... Porque se necesitaba un asesor, sin duda. Sí, sí. Porque si estaba Castaín de Baco, un hombre de fútbol, uff. ¿Pero cómo? Ahora, por pará, ¿y por qué los interventores no fueron los asesores? Porque no querían que precisamente, como dijo Julito, del campo fuera uno de los que se promovía como parapresidente. Y Eduardo Agulafio también. Bueno, en fin. Pero está, dijémoslo eso por ahí. Seguro porque, uff, Castaín de Baco de Fútbol. De Fútbol Canario, sí, estuvo. ¿Cómo no? Bordaberri. Pero Bordaberri toda una historia. Le preguntaba dónde quedaba la sede de Wanda. Que yo no sé si ahora sigue siendo hincha o no. No sabía dónde quedaba. Cuando la cambiaron, ¿se acuerdan? No sabía. Y el otro es Coti. Sabrían jugar al fútbol. Muy bien, por cierto. Pero agarraron todo y dijeron, vamos arriba. ¿Cuánto hay? Tácate. Vamos arriba. Pero también habría que llevar los asesores. Igual que ahora, vinieron 20. Sí. Para el final. ¿Vos sabés que llenaron un hotel de esos chicos? Pero simplemente para reunirse, porque duermen en el otro. ¿Qué van a estar en ese chiquitito? Sí. Los señores. H. Y vaya, qué casualidad. El presidente actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y miren ustedes. Alonso. Presidente de la AUF. Casualidad. Casualidad. IH integra la Comisión Internacional para el Mundial del 2030. Y bueno. Cada uno es cada uno. ¿Vieron las casualidades cómo se dan? Yo nunca tengo esa casualidad. De ganar algún sope. Ustedes, muchachos, ¿tienen esas casualidades? ¿Han encontrado esas casualidades, Tito? No. Domínguez nos llamó todavía. No, no. Sí, Eduardo Domínguez nos llamó. No, no. Estudiante. Bueno, Tito hizo una pregunta y arranco contigo. Dale, siga. No, no, no. Ojalá que no se dé y, lógicamente, puedo estar equivocado. Pero, si no hay un acercamiento, si no hay quitarse un poco esos egos que dominan al ser humano, y que nos dominan a todos, no me voy a sacar el sallo. Así, ustedes ya sé que me van a decir, pasó hace 100 años. Pero pasó. Acá en 1923 se produce el Sisma, 24. Que no era por los derechos de televisión. No, 1923, si era año. Está bien. Ahora vengo bien. Está bien. Ahora, pero es para dar un ejemplo. Vení, vení, así aprendes un poco. Se produce el Sisma. 1923. Y bueno, pero ese Sisma hizo que se formara la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Federación Uruguaya de Fútbol. Una liderada por Nacional, la AUF, y otra liderada por Peñarol, la FUF. ¿Qué pasó? Que la Conmebol y FIFA reconocieron la AUF. Por eso no permitieron que jugadores de Peñarol, entre otros clubes, integraran las delegaciones campeonas del Campeonato Sudamericano del 23 y del 24 y los Juegos Olímpicos de 1924. ¿Cómo se solucionó? Con Orlando Serrato, el ingeniero Serrato, que era el presidente de la República, que no tenía apelación y por eso se jugó un campeonato llamado Campeonato Provisorio, y no Campeonato Uruguayo, y no Campeonato Uruguayo. ¿Qué digo con esto? Que después del Sisma, que después del Sisma hubo una unión. Que eran épocas distintas, claro, se están cumpliendo 100 años. Pero digo, las diferencias, que eran también de carácter político-deportivo, hicieron que se llegara a esa brecha. En este momento le agregamos a esa cosa que pasó hace 100 años y que a Bahillo le molesta recordar lo antiguo, porque ahora se le está agregando la parte económica, la parte monetaria, la parte de negocio, y negocio no es mala palabra. Hay una frase simplemente. Recordarle a quienes de repente no lo tienen muy claro que estamos hablando de una etapa amateur del fútbol uruguayo porque el profesionalismo empezó en el 32. Sin embargo, en aquel momento todo se saldó con el laudo Serrato, justamente, y en este momento, cuando se lo consultó, por ejemplo, al Ministro de Trabajo, a ver si había posibilidad de intervenir, dijo que si alguno de los privados involucrados en la situación no le pedían al Ministerio que interviniera, no tenía por qué hacerlo. De oficio no lo puede hacer. Porque no había ninguna entidad pública. Pero ustedes no piensan, como dice Pablo, en algún momento se habló de que un mediador, que podía haber un mediador. Se habló incluso hasta de Sebastián Bausá, en algún momento. ¿Y el mediador? ¿Será neutral? Bueno, ahí está el tema. ¿A quién vamos a buscar? Porque venga. Es que siempre va a haber perro. Estamos hablando del sisma. A ver, a ver esta mesa que está muy calladita ahí en el medio. No, para mí no se llega el sisma. ¿Así nomás? No, no se llega. ¿Qué respuesta concreta? ¿Lo llegaste bien? No se llega. Listo. Vos preguntás por el sisma, que él decía no se llega el sisma. Ya, a la mierda, a la mierda el tema. Contra mío. Ya está. Igual está bravo para que haya fútbol el fin de semana que viene, ya está bravo. No, para mí termina el lunes. Ah, ¿no lo dije? No, bueno. Lo dijiste. Lo dijiste, sí. Lo dijiste, pero... Fue muy irónica. Yo no sé. El 31 está bravo, y vos lo vemos. 7 y 8 de octubre, vuelve para mi cumpleaños. Te digo una cosa. ¿Cuándo es? Fin de octubre. No. Te digo una cosa. Se guarda la fuente como lógica. Si el campeonato lleva dos semanas más... De paro. De paro. Sí. Corre el riesgo que quede trunco. Ah, y ahí empieza otro lío. ¿Sabés? Acá te digo, mira. ¿Que queda trunco? Hay historias que se repiten, Tito. Hay historias que se repiten. Yo le dije algo a Seban ahora, hace un rato, en el maquillaje. Maquillaje. ¿Se maquilla? A propósito. ¿Pandó para la revista esta cara? Si no, voy a poner esto en carne viva. Hacia la frente. Hacia la frente. Silvia hace milagros. Poner esto así en carne viva al aire. A ver. Yo me fui a maquillar, le digo a Silvia, ponerme bonito. La granada la pones vos. Perdón, perdón, Pablo. No, no, no. Está bueno. Hay que distender un poco. Son temas que de repente hasta aburren mucho. Pero hay una realidad a raíz de lo que dice Tito. Este no va a ser ni el primer ni el último conflicto en el que dentro de unos días, si esto se sigue alargando, aparezcan los oportunistas que empiecen a hablar de que este año no haya descenso. Y aparezcan los que están jugando el campeonato de la vida y digan, pero a mí no me podés privar de mi derecho a subir. Uruguay-Montevideo. Y se empiece a hablar, como ya se habló en otros conflictos, del próximo torneo especial con 19 clubes, con 20 clubes. Y veo que hay gente componedora y también veo que hay gente radical en los dos grupos. Porque así como Bahillo se quedó con la sensación de que el próximo lunes o martes se puede arreglar todo, yo escuché a algún dirigente decir, si no hay liga no hay estatuto. Entonces, vamos a ver quiénes privan en esta situación. ¿Pero el paro por qué es? Si los que están más flojos o los que están más radicalizados. ¿El paro es por el estatuto de Ecuador? No, 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 el paro es por los ingresos de los chicos de la B, le incluyen, le incluyen. Pero es el estatuto que está pendiente de votación. Está bien, pero eso... ¿Dónde están incluidos los salarios? No, no, claro. ¿Cómo no? Los salarios tienen su ítem, perdoname. Los salarios tienen su ítem. Acá se paró por... Que no me lo cambien el verso, ¿eh? Que no me lo cambien el verso. Acá se paró por los salarios que estaban los muchachos de la B, bien paro, se hizo. Y perfectamente. Si se soluciona el lunes, donde están, por lo menos en lo que yo sé, casi todos de acuerdo en que se les brinde ese aumento solicitado, que de por sí ya lo están percibiendo, la mutual no tiene otra cosa que decir. Porque inclusive piden, sí, hay otro ítem que dice, se va a seguir estudiando y se van a seguir reuniendo. Está bien, pero lo más importante era eso. Y te digo... Por eso se paró. Entonces, si se soluciona eso, los jugadores, ¿qué tienen que ver en la liga profesional? Nada. No tienen que meterse en absolutamente nada. Como no se meten los clubes con los problemas... Los jugadores no se meten. Esa es la división entre los clubes. Pero no, querido, no. Si la mutual es la que dice, yo no lo acepto porque... O no escuchaste decir a Scotty, no. O alguno de la mutual, o alguno que está representando a los jugadores en el ejecutivo, dice, no. No, la liga profesional no. No se vota porque tiene que tener mayoría. ¿Y qué se meten los jugadores? ¿Qué se meten los jugadores a hablar? Y si tienen no se vota en el Congreso. Ah, entonces ese es el tema. Ah, tal de no doblor, mostrador. Ah, entonces ese. ¿Y vota? ¿Cómo votan los jueces? No, 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 vota... No, pero perdoname. Pero, ¿qué tienen que ver en la formación de liga si ellos van a seguir haciendo lo mismo? Lo que pasa es que una cosa está representado y otra cosa es tener el poder que tiene. Que se lo dio este presidente. Que se lo dio la Confederación Sudamericana de Fútbol, el único país que tiene este reglamento. que a veces sirve para unas cosas y para otras no. Como lo dijo él acá los otros días. Si acá hubiera un... ¿Cómo se llama eso de alzado? Un tribunal de alzado, ¿no? Sí, tribunal de alzado. Que está previsto dentro de este reglamento. Los clubes que solicitan que no están de acuerdo con tal o cual cosa y tienen que elevar al TAS que le cobre un ojo y la mitad del otro. ¿Eh? ¿El otro vuelta, cero largo, no fue que pagó 50 lucas? Él mismo me dijo, sí, 50 lucas. Si hubiera ese tribunal, que debería existir porque lo dice el reglamento, como dice tantas cosas este reglamento nuevo y que no está en funciones, no hubiera necesidad de gastar 50 lucas verde un club que reclama algo que él considera justo. Que después esté bien, mal o regular es otro tema. Pero entonces, si vos me decís, yo quiero a los jugadores... No estamos hablando de las presiones, estamos hablando de las negociaciones que algunos ceden... Acá lo fundamental son los jugadores de la B. Fundamental. Ese fue, por lo menos, para mí, la bandera que llevaban en alto todo. Pero Jorge, vos escuchás a todos los actores que están en esta negociación y te dicen, lo de los jugadores de salario se arregla en horas. En horas está arreglado. En horas arreglamos esto. Pero no es el tema. Digo, ese es el tema. Pero el tema en fondo no es ese para que vuelva a dar la pelota. Esto sí te pregunto. La mutual, ¿qué tiene que ver en esto? No, bueno, sí. Es que reitero, Jorge, se negocia en un ambiente de desconfianza. Totalmente. De falta de credibilidad. No se puede... Ya falta de credibilidad, ya te lo dije anteriormente, cuando se eligen las autoridades de la Ciudad de Valle de Fútbol, fueron las elecciones totalmente desvirtuadas. Entonces, cuando yo no tengo credibilidad, no creo en la transparencia del presidente de la Ciudad de Valle de Fútbol, no creo en este Congreso... Yo hago una pregunta. Hablamos recién... ¿Va a haber sisma o no va a haber sisma? ¿Cambió en algo la gestión de la Asociación Uruguaya de Fútbol con este nuevo formato? ¿Cambió en algo el fútbol uruguayo? ¿No seguimos con campeonato intrascendente? ¿No creamos una Copa Uruguay que no se sabe ni a qué hora se juega? ¿Y qué equipo que se baja? ¿Y qué equipo que se baja? ¿Eh? No, no, no. Ahora quiero que hable de los jueves. Pero Jorge, recién hablabas de los tribunales. Los tribunales totalmente desacreditados, los tribunales, tienen que concurrir a un TAS, un equipo que lo cuestiona porque tiene dos integrantes de un equipo grande o de otro equipo grande. Todos los fines de semana los equipos juegan a pérdida, porque juegan a pérdida. Hay muchos que no quieren ser locatarios porque pierden plata. Entonces, ¿cambió la gestión con este nuevo Congreso, con este nuevo formato? No cambió nada, no cambió nada. Lo que cambió es que 4 o 5 se la están llevando a costillar el fútbol, de un fútbol que lo dirigen mal, porque lo están dirigiendo mal. Entonces, todos quieren sacar su tajada y su ventaja. Yo entiendo que la mutual de jugadores, porque yo creo en los gremios que tienen que buscar reivindicaciones para los jugadores de fútbol. Sí, que sí. Que no sean amarillos como este. Pero esta mutual de jugadores, yo quiero reivindicaciones y para los jugadores de la B que ganan, que tienen que ganar más, porque la verdad que el sueldo que ganan es poco. También es poco lo que le ingresa a los clubes, pero es poco lo que ganan. Pero también tienen que defender de que los jugadores de Bellavista puedan jugar en su cancha y no vetarle la cancha a Bellavista porque no están en consenso con Alonso. Que los jugadores de Cerro puedan jugar en su cancha como locatario y vos, yo, que soy de la mutual y que estoy en la comisión de cancha, vos y le veto la cancha a Cerro porque Cerro no está con Alonso. Entonces, vos estás trabajando. Vos en la mutual de jugadores estás trabajando para reivindicación de todos los jugadores para que todos los jugadores compitan en forma pareja o estás trabajando para una persona que es el presidente de su lugar de fútbol porque te puso ahí en un congreso y tenés poder de mando. Entonces, está todo desvirtuado, totalmente desvirtuado el fútbol. Pero, Julio, es todo un negocio. A ver, vuelvo a lo mismo. Pero el negocio se puede llevar adelante, pero cuando hay mediocridad, y no le tengo a mí la palabra, y cuando hay corrupción, porque hay corrupción, porque si yo decido cosas intencionalmente para favorecer a uno y para perjudicar a otro, eso es corrupción. Entonces, no le tengo miedo a la palabra. Se viva. ¿Eh? No, 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 perdón, perdón. Entonces, yo sé que es un negocio, pero el negocio, lo que va contra el negocio es esta mediocridad y esta corrupción que hay. Obvio. Entonces, no vamos a llegar a un arreglo. Jamás. Mientras no, claro, mientras no seamos sinceros y busquemos la solución para todo el fútbol. Bien. Para todo el fútbol. Seguida. Rocha. No, fue un papelón. ¿Lo voltear? No, sí, fue lamentable. En mi punto de vista, y ojo que lo único que escuché fue a ustedes decir que Rocha no cumplía. En los 48 horas pidió el cambio, no se lo dieron. Y no le prestaba el estadio, sí. Bueno, ahí está el tema. Porque Rocha jugaba su liga el sábado. Con esa información, la mesa ejecutiva de la Copa de Uruguay, que tiene su propia mesa ejecutiva. Acá hay mesa ejecutiva para todo. Porque la Copa de Uruguay tiene su propia mesa ejecutiva. Sí, sí, sí. Me tengo que bajar. Entonces, ahí de vuelta veremos lo mismo. ¿Por qué no aparecen ahí defensas por el club? Porque otra cuestión. Hay jugadores profesionales ahí, ¿eh? Porque esos jugadores no les permiten después seguir jugando, seguir participando, seguir vistos. Se están perdiendo, los jugadores de Rocha están perdiendo en su economía. Porque honestamente no sabemos qué va a pasar. Pero además de perder en la economía, la Copa de Uruguay lo que tiene también es que hay partidos que se fijan un lunes a las 9 de la mañana, otros que se fijan el 24 de agosto a las 10 y media de la noche. Y vos decís, pero no van televisados por ningún lado. Seba, desculpá que te interrumpa. No sabes nada. El primer partido de la Copa de Uruguay, ¿se va a campeonato? ¿A qué hora empezó el primer partido de campeonato? A las 10 de la mañana. Por eso, por eso. Por un lunes, un martes. Y otra cosa, a los equipos del interior, ¿saben lo que sería Rocha como local la gente que puede llevar? Los equipos del interior se hacen fuertes como local. Y los equipos del interior meten 4.000, 5.000 personas, mucho más que si fueran 4, 5, 6 equipos de Montevideo. Estos juntos no meten esa cantidad de público. Ahora, en vez de premiar a los equipos del interior y darles un buen horario, una linda fecha. No, los castigás jugando. Inclusive algunos no son locales. Porque a Durazno ni siquiera fue local en Durazno. Problema de Durazno, lo que pasó ahí. En fin, pero te quiero decir, ¿qué pasaría si le pones como local, en un buen horario, meten 3.000, 4.000 personas? En vez de eso lo castigamos. Lo ponemos un jueves de noche para que no le den las 48 horas para que juegue el sábado y se tenga que bajar. Entonces, la verdad, la Copa de Uruguay es otro remiendo insólito que si no tenemos la capacidad para hacerla, no la hagamos. Lo que pasa es que hay que hacerla por obligación. La Copa de Uruguay se creó porque como en todas las ligas se crea la Copa Argentina, la Copa Italia, la Copa España, la Copa Inglaterra. Y acá tenemos que tener la Copa. Y hay que hacer la Copa. Y hay que unir a todos. A lo que sigue el estatuto también. Sí, pero no le interesa a nadie. Pero no le interesa a nadie. Hace una compulsa entre los periodistas. Pero no estamos a tener más actividad bien organizada. Pero no le interesa a nadie. Más fútbol. Después no sabemos que no jugamos. Nadie sabe quién juega, dónde juega. Acá lo mejor que se hizo fue, y lo hablábamos, fueron tres campeonatos uruguayos, que fue cuando estuvo el clasificatorio. Todos contra todos. Los días de arriba peleaban el campeonato, el resto la permanencia. Final de campeonato uruguayo y a fin de año liguilla. Y ahí se clasificaban. Tenemos que ir a la pausa, muchachos. ¿Y qué les parece si cortamos este tema y nos metemos en los convocados de la selección uruguaya? ¿Puedo tener? No, no. Ah, yo los tengo. Antes de terminar este tema. Una pregunta que quería hacer a Seba. Rocha juega en la Liga Materno. Sí. ¿Y por qué tiene contratos profesionales? Bueno. Porque se nos permite el reglamento. Eso. Por reglamento está esa posibilidad. Otra idea. Sí, sí. Pero viste, Pablo. Viste, Pablo. ¿Viste cómo son las cosas? Tal cual. Porque también yo tendría que agregar a lo que dicen ustedes. Díganme, ¿cuándo, eh? ¿Cuándo la mutual uruguaya de futbol y profesionales se tiene que reunir para habilitar una cancha? A Bellavista lo están matando. Porque a Bellavista le falta un tornillo. A mí varios. Pero yo no podría. Igual a mí no me tienen que habilitar para nada. Pero después, cuando logra la habilitación Bellavista, la resolución es que se le aprueba siempre y cuando la mutual uruguaya de futbol y profesionales le habilite la cancha. Yo nunca en mi vida lo vi, eh. Que integrar a la comisión, estoy de acuerdo. Pero que la mutual en sí, a propósito, la mutual, y ya vamos a la pausa y cortamos el tema. No escuché a nadie de la mutual decir cuánto gana el técnico de la Selección Nacional cuando están pidiendo 7.000 pesitos. Otra incoherencia. 7.000 pesitos para los muchachos de la B, que yo, si quieren, voy, muchachos, una bandera, guárdanmela. Yo voy ahí con ustedes, quédense tranquilos, eh. Porque las injusticias no me gustan. Y esta, lo que me dijeron... Vos sabés que tuve que ir al médico. En serio, me tuve que hacer un eletro... Esa pena 18.000 veces, gana 18.000 veces más que un jugador de la B. Pero, para que no hagan cuenta, en tres años y medio, ¿no? Cuarenta meses, pongámosle. Cuarenta meses. Lo que gana Bielsa, que ya todos sabemos, hay que sumarle los tres palitos que ganan por afuera, porque ganan los otros, ganan distinto. Ganan distinto. Ahora, los pague quien los pague, los aportes que hay que pagar, o los paga Bielsa de los Quique, que no es así, que Bielsa los quiere peladitos, peladitos, fue lo que arregló. Entonces, los aportes, si él los tiene que pagar la AU. En total, en total, veinticuatro, veinticinco palos en cuarenta. Esto es facilísimo. Por suerte, esto tiene calculadora. Sí. Ahora, si nosotros hacemos... Acá me están mandando... Bueno, veinticinco mil... Veinticinco palos... No sé cómo se escribe. Dividido cuarenta... Llámate Arnie, que te... Dividido cuarenta... No, multiplicado por cuarenta. No, no, él quiere hacerle el sueldo... En los cuarenta meses. Él quiere hacer el mes. Ah, deja los meses. Técnico y los... Porque ahí están incluidos... Quería pasar los dólares... Seiscientos palos. No, no, dejalo. Este, veinticinco palos, y si te tal vez nada. ¿Saben cuánto da por mes? Hermoso sueldo. Yo tengo miedo de poner el masa... Ponelo, ponelo. ¡Ah! ¿Entran los ceros ahí? No, no. No le da para llenar la heladera. No. Dejame chifiar. ¡Opa, pa, pa! Por mes, por mes, seiscientos veinticinco mil dólares. Ni te lo divido por día, ni por hora, ni por la mierda que vos quieras. Seiscientos veinticinco palos por mes gana el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Serían veinticinco dólares por día. Dólares, perdón, por mes, por mes, por mes. Serían veinticinco dólares por día, más o menos. Bien, Tito. Bien, con razón... 500 dólares de la obra, más o menos. Creo que vas por ahí. ¡Ahí está! Y acá hay un paro. Y nadie pateó. ¿No los escuché decir? Sí, escuchamos. Sí, ya sé. Sí, escuchamos al sinvergüenza que alguna vez vistió la camiseta de Uruguay y fue capitán. Lugano en que iban a colaborar con los muchachos de La Mutual. ¿Dónde estás? Que no colaboraste con nadie. Ni sos capaz de decirle a los que están en La Mutual, más allá que los de la Selección no son socios de La Mutual, etcétera, 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 porque el 10% que tienen que aportar del sueldo a estos muchachos de la B que ganan mil serias. A eso sí les cuentan. Los de la Selección no aportan un solo peso. Como decimos en este boliche, un puto peso no aportan. Sin embargo, ustedes, los de La Mutual, que patean porque dicen que el fútbol uruguayo vale 40 palos verdes, ¿por qué no lo vendieron? Y cuando lo vendieron se escondeó, se fue sin pagar el que trajeron ustedes. Ustedes que reclamaron a alguno de ellos, señor Lugano, que reclamaste cuando trajiste, mejor dicho, vos y otro más, reclamaron la comisión a pesar de que perdieron con la licitación de la camiseta. Ustedes que pelean por reivindicaciones de quién. Ustedes que besaron la camiseta de Uruguay y hoy se hacen los benefactores. Y en La Mutual, mutuió por el foro y dice, no, no nos corresponde a nosotros. Y entonces, ¿por qué se meten en la liga ustedes? Lo de La Mutual. ¿Por qué se meten? Pétanse en esto, que es Guita. ¿Sabés cuánta Guita? ¿Sabés con cuánto arreglaba para ir al Mundial Este que clasifican siete? Y si le sacan más puntos a Ecuador por el reclamo, ya Ecuador queda eliminado. ¿Y sabés cuánto van? Van de nueve, van siete. Por favor. Disculpen. ¿Te agrego algo más? Sí. Te agrego algo más sobre el tema y ya no hablo más del mismo. Yo tampoco. La Asociación Uruguaya de Fútbol, así como en algunos momentos estoy de acuerdo y discrepo contigo. En otras cosas, a mí me daría un poquitito de vergüenza decir que tengo un técnico, no tiene la culpa bien, Sabon Perrán, ¿no? Por supuesto. Que tengo un técnico que gana esas cifras que recién manejabas vos y que gobierno un fútbol donde los jugadores de mi país, en la B, están reclamando para poder llegar a ganar algo más de 25 mil pesos. ¿Cómo se lo hago a entender yo? No llega a 200 dólares. Al hombre común, al hombre que va al fútbol o que ve los partidos por televisión o que los escucha por radio, pero al hombre común que en el mismo fútbol hay un técnico super millonario ganando y en el mismo fútbol, el de los sábados y domingos, hay jugadores que no llegan a fin de mes porque el sueldo es muy bajo. Entonces, acá, realmente algo está mal. Yo no digo que se empareje, como muchos dicen, bajando. Yo digo que se empareje subiendo. No me molesta que los de arriba tengan más. A mí lo que me molesta es que los de abajo estén muy sumergidos. Y no me digan... Pero solo en el fútbol pasan esas cosas. No, pero estamos hablando del fútbol. Bueno, pero no estamos hablando del fútbol. No me digan que se autofinancia... En todos lados se mueve el dinero que se genera. Estamos hablando del fútbol. No me digan que se autofinancia la selección porque van a salir los bocasas que salen a decir cosas que después no corresponden. Sube 40% el ingreso, ya dijeron. ¿Cómo? De la selección. Ya subió un 25% con todas las cuestiones comerciales. Estiman un 40%. Estiman un 40%. Perdón. No, no, yo te doy el dato. Quiero que lo demuestres. ¿Sabes por qué? Porque también tengo que hablar del fútbol femenino. El fútbol femenino lo hacen jugar en cualquier lado porque ella dice que quieren saber cuáles son los ingresos y le dicen que todavía no están pronto. Hay cuatro sponsors. O dos sponsors. Mirá que el balance dio déficit. Dos palos verdes. Pero no, pero está todo bien. Yo agrego una cosa cortita. Sí, económicamente mejoramos. Perdón, chicos. Perdón. Perdón, tranquilo. Estamos hablando. Dos cosas cortitas. Y una clasificación que debe ser la más fácil en la historia de Uruguay. O sea que tampoco hay un gran mérito del técnico que venga. Más allá de eso, vuelvo a lo mismo. No es culpa de Bielsa. Yo voy a tomar siempre el mismo ejemplo que un día me impactó y que al día de hoy lo sigo comprobando. El negro de Serra, que lamentablemente ya no está entre nosotros, un día en un partido, no me acuerdo si era Rocha Central Español, sé que era el Palermo, llegaron temprano. Le digo, qué raro que es temprano. Lo que pasa es que venimos a almorzar. Sí, sí, sí. Tenemos unos refuerzos de mortadela en una bolsa. Listo. ¿Qué tal? Arrancamos con el segundo, con el tercero. No sé qué bloque. Pero contigo arranco. Sí, escuchá. ¿Sabés por qué? Porque quiero que me digan la lista de convocados. Vos tenés papel y lápiz ahí. No, pero consigo. No solamente para eso. Quiero que firmes algo después. ¿Cómo no? Mucho gusto. Dale. Preparate para el frío, ahora prepárate para la primavera. Porque calefaccionás, si todavía viste que hay algunos fríos. De la manera más económica que podés calefaccionar tu hogar. Estufas alamandras, tipo que matuti, todo en hierro fundido, fabricación nacional y tradicional, cocinas económicas, como las de antes. Con el respaldo y garantía que solo una empresa con más de 75 años te puede brindar porque... Hierro. Se escribe con H. De Guamil. Atención, señores, amigos de Guamil. Ah, miren qué lindo. Quieren ir. Ahora les voy a decir. Alguno necesita hacer un deck. ¿Vos querés hacer una pérgola? ¿No saben quién tiene la solución? ¿Verdad que sí? ¿Qué sabemos? ¿Quién? El Terny. El número uno. Tiene todos los insumos para que vos mismo lo puedas realizar. Terny te recomienda gente de su confianza para que te quede súper tranquilo si vos no te animás a hacerlo. Escuchen algunos de los tantos productos que tiene Terny. Postes tirantes, tratados, tejas, aislantes, chapas y muchas cosas más. Oferta. Atención. Tirante Curupay. Dos por seis por cuatro, cincuenta a noventa dólares. Qué disparate. Señores, se sortean veinte entradas dobles para la feria de la construcción que va a estar presente Terny del dieciocho al veintidós de octubre. Envía un WhatsApp, sería importante que abajo después se pudiera colocar a los efectos que los amigos que están escuchando. Muy bien. A ver si es esto el celular. Ciento noventa y seis siete setenta y seis. Allí con la palabra sorteo Terny. Nada más que eso tiene que poner. Sorteo Terny tu nombre y cédula de identidad lo reciben en la empresa. Ellos van a hacer el sorteo correspondiente y nos van a decir a nosotros y ustedes lo pueden pasar a buscar aquí por portería. Así que reitero, veinte entradas dobles para ir a la feria de la construcción en la rural del Prado del dieciocho al veintidós de octubre van a ver el stand de Terny y envía un whatsapp al cero no de nueve ciento noventa y seis siete setenta y seis con la palabra sorteo Terny tu nombre y cédula de identidad con eso alcanza. Cucu. Con permiso de todos ustedes de una amiga que la voy a ver ahora en la semana que viene en Miami y la llama una amiga de la infancia porque esto lo quiero contar por dos motivos y le digo Cristina le voy a averiguar cuánto vele la camiseta de Messi que me gustaría regalársela a mi nieto este se miraba con el furor la camiseta de esta cara y después me mandó esta fotito si la pueden mostrar y me puso para tu nieto te gustaba una o dos mirá así que le quiero mandar un beso enorme porque esta muchacha Cristina es que a vos que la conozco de la infancia no Cristina Sumaz y la hermana de cabeza ah Sumaz y otro grande otro grande otro grande una querida familia allá de la ciudad vieja que bueno nos criamos juntos así que Cristina le quiero mandar un beso enorme somos muy amigos de su hermano una divina y el lugo también era un crack bueno ya se fue desde muy joven se fue para esta así que mi nieto Lautaro ya está ya está bueno muy bien bueno vení para abajo y el chiste iban dos mamados en un botecito de madera en un arroyo y un mamado empezó una ballena una ballena se lo toqué decir el pelo de todo si estamos en un arroyo va a haber una ballena no que se cayeron dos botellas de faisana al agua y una ballena pausa ustedes tienen que saber quienes son los convocados que mejor que acá en el boliche lo tenemos todo voy a buscar un lápiz un papel que quiere que firme algo este espacio fue una presentación de cortinas de enrollar Malvin hoy cantamos aquí carretera perdida